Mi nombre es Ricardo Flores y esta es mi tienda, si me cambié de nombre, tenía otra igual en Estados Unidos, pero decidí cerrarla y abrir otra aquí en el Perú, ya que me dijeron que aquí es más fácil estafar o hacer negocios con la gente. Le puse el mismo nombre en inglés para que parezca más ficho, esto es el precio de la cachina. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos paisanos? Les saluda su nuevo líder, el día de hoy vengo a colaborar con este pequeño negocio, les voy a vender mi legendario sombrero y estoy seguro que con este producto dejarán de ser pobres en un país rico. A la miércoles, pero si es nuestro nuevo presidente Pedro Muiwara, el rey de los ronderos. Disculpe señor foca vieja, yo soy presidente, yo no soy ningún rey, aún. Te escucho, bueno, ¿qué lo trae por aquí señor presidente? Bueno, me trajo un mototaxi señor, porque yo soy muy humilde. No wey, digo, no señor presidente, le pregunto por qué razón vino aquí. Ah si, yo vine a colaborar con tu negocio, vendiéndote un producto que te va a hacer millonario señor. Ah si, allá chévere pues. Así es, porque como dije en mis propuestas, yo no voy a apoyar negocios extranjeros señor, solamente voy a apoyar negocios de peruanos netos como tú. Ah si, claro, yo soy peruano. Si, se nota en tus ojos verdes, típico peruano. Ah si, gracias, gracias. ¿Y qué producto nos va a vender maestro? Pues les voy a vender nada más y nada menos que mi querido sombrero. Ah si, en serio, hasta que me han contado que ese sombrero lo tiene usted toda la vida. Algunos piensan que hasta nació con él. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué lo quiere vender? Pues como ya mencioné primeramente, quiero ayudar en tu negocio. Pero, aparte de ti, también quiero ayudar a otra gente. Y con el dinero que tú me vas a dar, con eso lo voy a hacer. Ay, ay, qué bueno. ¿Y a quién más piensa ayudar maestro? Bueno, he escuchado sobre un barrio muy pobre, donde viven solamente mujeres nada más. Ah si, ¿y cómo se llama ese lugar? Cocardas, creo que me dijeron que se llamaba. Ay, 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 digo, ay, ay. Dicen que viven en cuartos chiquitos, casi sin luz. Y son tan pobres que no tienen ni para comprarse ropa. Y por eso andan medio calatas ahí en la puerta de su casa. Ay, qué rico. Digo, qué pena, qué pena. Pero, volviendo a los negocios. ¿Cuánto está pidiendo por su sombrero, mi estimado chasqui viejo? Ay, qué gracioso es usted, señor tortuga con barba. Pero bueno, creo que unos 10.000 soles sería suficiente, señor. Bueno, pero como es bastante platita, supongo que no le molestará que lo revise antes, ¿no? No, señor, revés a nada más, no hay problema. No te dejarás feliz. Oiga, ¿qué fue eso, ah? Eh, no, nada, señor. El eco creo que ha sido. Revés a nada más. Al parecer, este sombrero sí vale bastante. Pero no sé, como que mi instinto de estafado, digo, de comerciante, me advierte que aquí pasa algo raro. Por eso mejor voy a llamar a un experto para que lo revise. Ay, hola, ¿cómo estás, Ricardo? Mi querido cabecita de aceituna. Hola, ¿qué tal, mi estimado Optimus? Digo, Dayanita. Disculpe, señor Gasparín. ¿Esta es una señoreta o un señor? Porque veo que anda con vestido, pero también veo que tiene un volto ahí en el medio. Este, ah, bueno, digamos que mujer. Bueno, y esta es la experta que va a revisar mi sombrero. Ay, sí, y si quieres te reviso todo lo que quieras, Cholo. ¿Eh? ¿Cómo deseo? Ay, nada, nada. A ver, pásame tu sombrero. No se preocupe, señor presidente. Aunque no lo crea, antes de meterse en la farándula, este zúrico vestido trabajaba en muchas cosas. Entre ellas, la confección de ropas y sombreros. Ay, sí, yo he trabajado de todo, he sido lavandera, cocinera y hasta guachimón. A su madre que se le sale el hombro. Ya cuenta nomás lo que sepa, Zoe. Ay, bueno, está bien. Aunque no lo crean, el sombrero de nuestro presi castillo es un objeto muy antiguo conocido como el sombrero legendario. Ya que data de las épocas de los incas. Época en la cual fue confeccionado. Así es, señorita, con bolas. Ay, ya, buena, buena. ¿Y con qué fue confeccionado? Pues fue confeccionado con pajas de escobas usadas, pero no de cualquier escoba, sino de las escobas del mismísimo rey inca, las cuales eran indestructibles. Ay, ya, pero eso no lo hace tan legendario, wecholo. Ay, sí, espera, es que falta contarte la última parte. Pues resulta que en esas mismas épocas, unos brujos incas intentaban invocar a sus dioses. Pero sin querer invocaron a un espíritu maligno, el cual quería gobernar el mundo. Así que esos mismos brujos utilizaron todos sus poderes para contenerlo. Y lo encerraron en el primer objeto que encontraron, el cual, como ya se imaginarán, fue el sombrero de paja. Increíble historia, mi querido viejo vieja. Pero entonces, ¿eso quiere decir que esta vaina es peligrosa o cómo es la cosa, weón? Ay, bueno, eso la verdad no sé. Tendría que preguntarle aquí al señor Milquito. Yo solo te puedo decir que sí tiene mucho valor. Nos vemos. Qué raro esa señorita con yapa. Bueno, ¿y usted qué me tiene que decir acerca de lo que me contó acá, mi querido Optimus? Bueno, solo le puedo decir que esas son leyendas nada más, señor. Es verdad que es bien antiguo, sí, pero eso del espíritu, eso sí no es cierto. Esas ya son fantasías, señor. Bueno, la verdad, maestro, yo sí creo en esas huevadas. Así que por primera vez en mi vida voy a rechazar una venta. No, señor, ¿cómo va a rechazar un gran producto como este? Ya, se lo dejo en 5.000 soles, señor. No, maestro, ahí nomás, muchas gracias. 1.000 soles. No, de veras, ahí nomás. Ya, 10 lucas y un chicle. ¿Qué no? Se lo regalo. Mmm, digo, no. Ya, yo te pago, ¿cuánto quieres? ¿Qué? ¿En serio? Sí, señor. Ya, pues, dame los 10.000 soles que me pedías. Ya, señor, acá está, toma, acá tenía un sencillito. Acá te dejo el sombrero también. Ahora me retero porque tengo que hacer unas expropiaciones. Hasta que este presidente es un huevón. Al final, él me terminó pagando a mí. Hasta que espero que no haga lo mismo con el país, carajo. Max, tarde. Listo, al fin mi día libre. Ahora sí, que empiece la juerga. Pero aguanta, ¿con qué cubro mi pelada? Ah, ya sé. Ahí está. Hasta que me queda bien este sombrero, ¿ah? Ah, aguanta. Hola, Ricardo. ¿Ah? ¿Y tú quién eres, ah? Soy Serrón, tu nuevo amo. ¿Qué cosa? Que no te lo dijo Castillo. ¡CASTILLO! ¡Al fin, soy el lujo! ¡El precio de la cachina! ¡El precio de la cachina! ¡Otra, otra, otra! ¡Vamos, cholo, chodano!